Una persona con lesiones de gravedad y dos con heridas menores dejó una colisión entre un microbus urbano y un camión en la ruta que une Temuco con Cholchol. El accidente se produjo pasadas las 15.40 horas de este jueves a la altura del kilómetro 8 de la ruta S20, cuando un microbus de la línea 9 colisionó con un camión Tolva que terminó cayendo a la zanja al costado del camino. ¡Suscríbete al canal!